Después del efecto Nino Vivirás esa historia Arranca la gira más esperada Esa historia tour Nino Vargas presentando su nuevo disco Que incluye sus más recientes éxitos Y mucho más Entradas a la venta en Tiquetea.com Familia tengo placer de anunciarles que comenzamos con esa historia tour 2016-2017 Toda la información que queráis sobre conciertos, nuevos vídeos www.ninobargas.com Gracias a todos por apoyarme Y aquí seguimos Nino Vargas es historia Sé parte de esa historia No dejes que te lo cuenten Este camino es el que yo elegí